Todo listo, todo listo. Ya mañana, después de preparar unas cosas, ya estaríamos partiendo. Voy con un amigo mío. ¿Quién? Emiliano Arce, compañero de trabajo. ¿Deja el rally para ir a las motos? Sí, sí, sí. Ahora se dedica. ¿No me da un tirón de orejas ese tipo? Sí, sí. Ahora lo tengo en las motos conmigo. Me ha ayudado bastante en el tema de preparar las cosas, junto con otros amigos míos. Bueno, este año me han ayudado varios sponsors, por suerte. Ah, qué bueno. Así que, bueno, ya nos hemos preparado. Vamos a la categoría SSP 300. El viernes, sábado y domingo sería, de este que viene. Bueno, nos preparamos para la práctica libre. Está anunciado lluvia allá, así que vamos a probar. Se va a poner un poquito complicado seguro, así que... Pero ya tenemos las cubiertas para el agua también, así que... ¿Es estándar? Sí, sí. Es el stock 300. Nos dejan un par de modificaciones, pero el motor tiene que estar de fábrica. Claro. Un circuito complicado, Terma. Sobre todo después de la 1 se empieza a complicar. Es muy técnico. Digo, les cuesta a los autos con 4 ruedas, me imagino, para una moto. Sí, sí, es un circuito bastante técnico, tenés que saberlo llevar. Sobre todo ahora que seguramente, por lo menos la práctica libre y la clasificación lo vamos a hacer bajo agua. Claro. No sé, no sé, en goma. No. Va a estar bastante complicado en el tema del grip. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo lo más técnico posible y darle el 110% en el domingo en la carrera. Bueno, lo único que nos queda, digamos, es probar qué tal queda todo allá. Hacer los últimos retoques de la moto, ver si hay que modificar algo en el tema de suspensión, amortiguación y... Bueno. ¿Se permite modificar la ancorizada, darle algún toque con elementos calientes para agregarle una línea, eso, o ya no? No, 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 no. Hay que sabérselas a todas. Sí. Sí, sí, no, no nos permiten muchas cosas. Inclusive hasta en el tema del peso, nos limitan varias cosas. En el tema del carenado, es muy poco lo que podemos tocar en la categoría stock nuestra. La que sigue, ya sí, ya podremos modificar el tema de lo que es de todo hasta el chasis. Bien. Así que bueno, bueno, Walter, que tengan mucha suerte. No importa la posición, lo lindo es hacer experiencia y darse el gusto de estar corriendo en un autódromo internacional donde ha estado el GP corriendo. En un autódromo internacional, la categoría esta es, digamos, la competencia esta de la Copa Talent es sudamericana. Va a venir gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, como el año pasado. El año pasado estuve en la posición número, quedé sexto, de 32 motos. También categoría... ¿Vamos por el cuarto ahora? Vamos a probar si bajamos un poquito más al quinto o cuarto lugar. Vemos si peleamos un tercero. Pero depende todo, ¿no es cierto?, de varios factores. Clima, cubiertas, cuánto duran. Son muchas cosas que influyen a la hora de... Pero bueno, vamos con todas las pilas y a prueba como quedamos. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, Ruli. Bueno, ya estaré mandando fotos y todo desde allá. Seguramente cosas en vivo, videos en vivo.